Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 6 de la serie Monster Y bueno, vamos a ver, entre episodio y episodio hice muy poca cosa, la verdad Solo hice, por ejemplo, este tanque Que, bueno, es el del Open Blocks Como veis aquí, se hacen con 4 de silenina y 5 paneles de cristal Es como el que hicimos para poner encima el Splinker del cultivo Y bueno, poniéndole encima también del Open Blocks el XP Drain, este de aquí Que se hace con 8 barrotes de hierro Bueno, pues simplemente nos ponemos encima y nos drena la experiencia Bueno, aquí veis que dando al botón derecho voy recogiendo la experiencia Me están subiendo los niveles Y bueno, para que veáis que simplemente colocándome aquí encima Pues nos va drenando la experiencia al tanque y se va almacenando Así ya no tenemos riesgos de perder la experiencia hasta que... Bueno, si morimos, hasta que la utilicemos y tal Vale, recogí algún recurso más por ahí También fui al Nether y cogí alguna barrita Y maté un par de Enders por ahí Bueno, maté alguno más pero solo me dieron dos perlas Así que de momento, poca cosa Tengo un problema con eso de los Enders A ver, mi intención era hacer la Quarry Seguramente es lo que vayamos a hacer Lo que pasa es que tengo que pensar en un sistema O sea, una manera de suministrarle energía Y en principio voy a hacer una y voy a colocarla por aquí cerca No muy lejos Y hacerla normal en primer lugar Luego ya veré como hago Igual me hago una nueva dimensión Coloco ahí la Quarry Es que claro, así en tercer acto no es muy buena idea ir a otra dimensión Porque tendría que almacenar los recursos en cofres Y eso es una liada Así que bueno, vamos a empezar A ver, tengo más diamantes porque utilicé estos Michimite Michimite, perdón Para duplicarlos Que como sabéis Poniendo 8 y un diamante pues te lo duplicaba Así que tengo 13 Creo que necesitamos 11 para hacer la La Quarry Así que vamos a ver Necesitamos 11, ¿no? Necesitamos un pico de diamante Creo, a ver Un pico de diamante Voy a asegurarme Antes de nada no voy a hacer que la lie Que también tenemos otro tipo de Quarry ahora La Quarry Plus No sé Qué diferencia hay la verdad Porque no tengo ni idea Pero bueno, vamos a ver Si pico de diamante Dos Dos engranajes de diamante Dos de oro Tres de hierro Y uno de Reston Vale, vamos a coger el de Reston Vamos a coger hierro Oro El pico Y vamos a ver Necesitamos Un montón de palitos De hecho creo que tenía por aquí Engranajes Vale, 8 Son 3 7 Necesitamos, ¿no? Vale, a ver Piedra por aquí Engranajes Con piedra Ahora con hierro Me faltan 4 de hierro Por aquí Vale Vale, y de estos necesitamos 3 Que son así ya Vale Ahora 4 de oro Y 2 De diamante Vale Con estos dos por aquí Estos dos por aquí Creo que lo estoy haciendo bien Vale Aquí tenemos nuestra Quarry Nos va a ser súper útil Ahora O sea que Esto es lo mejor Que podemos tener ahora mismo Para sacar los recursos Aunque estuve cogiendo alguna cosa más Muy poca cosa Como veis Estoy bastante escaso de resto Aunque la quería utilizar Para los picos Y el pico y la espada Que hicimos el otro día De hecho Podría empezar a hacer algo con esto Pero bueno Vamos a empezar Con la Quarry Y para Llevar la energía Lo que quiero hacer Es comprobar Si me sirve Con Una cosa del Thermal Las Baterías Esas que podemos llevar Estas de aquí Que creo que son Estas deben ser más pepino Pero bueno Se necesita también perlas Vamos a ver Y vamos a intentar hacer esta Porque estas Creo que es bastante poco Vamos a intentar hacer estas A ver En primer lugar Necesitamos hacer esto Cuatro Cristales reforzados Un diamante Y cuatro de Electrum El Electrum se hace Con Silver Y oro pulverizado Así que vamos a ver Silver por aquí Y oro por aquí Porque si no están pulverizados No nos dejan No Pues vamos a pulverizarlos En un momento Le vamos a quitar aquí Que no se haga por la izquierda Nada Porque si no Van a volver a convertirse En lingotes Y vamos a meter por ahí Cuatro No Tres Cuatro Yo creo que con cuatro Aunque vamos a necesitar más Me parece A ver Necesitamos Los cuatro de estos Más tres Y otro cuatro ¿Cuánto nos da esto? Vamos a mirar un segundo Ahora A ver Con cuatro y cuatro Nos da ocho En un principio con ocho nos valdría Vale Vamos a ver Vamos a dejarlo así de momento Nada Vamos a meter algo más Esto es Bueno No sé cuánto meter Vamos dejando eso por ahí A ver Vale Tenemos ya Los ocho de Electrum Aquí tenemos algún recurso más Que he metido por ahí A pulverizar Vamos a llevarlo para arriba Y esto Lo metemos ahí Para que se vaya haciendo Y se vaya pulverizando La silver La plata De hecho Tenía que ser uno más Creo Pero bueno Vamos a ver En primer lugar En estos Los cristales reforzados Que se hacen A ver Se hacen Mecha No Solo se hace con esto Ay Pensé que era Que está reforzado No es Reforzado Es Ah sí 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 Nos vale 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 Sí Sí Es el Hard in the glass Vale Es que se puede hacer Con las dos cosas Bueno Perdón por el corte No sé qué pasó Con el Con el Fraps Que me está dando Problemas últimamente Es que se me pusieron Los Los FPS En color amarillo Que es cuando no graba Y me di cuenta Ahora No sé No sé qué está pasando Bueno Hubo un cachín Que no grabe Bueno Simplemente estaba haciendo El hard in the glass Que bueno Es echando No sé si lo tenía grabo O no Bueno Poniendo plomo Y Oxidiana pulverizada Como veis Consume 8 de polvo Y Creo que son A ver 1 de Plomo O sea perdón 1 de plomo Y 8 de Oxidiana Y nos da Dos cristales Bueno Dos cristales reforzados También me hice Esta máquina Que es la que vamos a necesitar Para pasarle El líquido De resto El líquido de resto Que vamos a fundir Para pasárselo A esta célula Y Estaba intentando Y me voy a poner A justo Por eso Cogí los bricks Estos Para hacer La máquina Que necesitamos Para fundir El resto Así que vamos a ver Es que En el thermal expansion Thermal A ver Que no sé escribir A ver Era Este El más Crucible Vale Necesitamos Los dos bricks Dos de Dos engranajes De cobre Este Este que nos vale Con oro Y salió Con otra cosa No sé Bueno A ver Necesitamos Oro Reston Cobre Hierro En principio Nada más Necesitamos Creo que Bueno Vamos de momento Con esto Vale A ver Necesitamos Un matching frame Necesitamos También cristal Tenemos Vale Una por aquí De hecho Voy a hacer otra Por si acaso Necesitamos Vale Uy Que la armo aquí Pero bien Dos de estos Y Los dos bricks Este que no me lo hice todavía No sé que le pasa a esto Se vuelve loco La verdad No sé que cojones Le está pasando Vale Uno por aquí Y por último Esto de aquí Vale Necesitamos un bloque de resto Un 4 de leath Y 4 de cristal El leath Tenemos por aquí 4 Y necesitamos Bueno Tengo ahí bastante Un bloque de resto Con esto Vale Y ahora con esto y esto Ya tenemos el más Más crucible Bueno para el que no sepa Como dice el otro Simplemente con un bloque de máquina Un 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 cubo Dos de cristal Más engranajes de cobre Y otra Reception Reception coil De estas Vale Ya tenemos las dos máquinas Que necesitamos Vamos a necesitar Algo de cable Algo de cable Con uno No sé cuánto Si tengo sitio Ahí abajo Tengo más cable Creo que sí A ver Vamos a echar un ojo Si tenemos aquí Bueno vale Esto por aquí por ejemplo Y esto por aquí Vale En este vamos a meter El redstone Ahí estoy subiendo la energía Vamos a meter A fundir el redstone Que lo vamos a configurar Para que nos lo pase Hacia la izquierda Vamos a dejar cerrado Lo metemos manualmente Y nos lo va a sacar Por el lado izquierdo Como veis aquí La acumulación De redstone quemado Ya está colocado Para que pase a la izquierda Que va a ser esta máquina Y aquí le tenemos que poner Que entre por la derecha Vale Entonces a ver Para hacer Llenar esta Necesitamos Cuatro mil Cuatro mil ¿Cuánto nos daba Uno el redstone? Vamos a ver Si metemos uno Nos da ¿Cuánto nos dio? Cien Bueno Necesitamos cuarenta A ver Vale Treinta y nueve más Que tenemos uno ya Vamos a meter esto por aquí Y en cuanto esté fundido Los treinta y nueve Bueno Cuarenta de redstone Nos llenará La célula esta De redstone Vale Que va a ser Como el almacén de energía Necesitamos también Luego Transformarla En En lo que va a ser La célula final Para ello necesitamos Tres de redstone Dos de redstone Y uno de estos Que es con otro de redstone O sea que necesitamos Cuatro de redstone Y tenemos Cuatro justo Vale Cuatro de estos Dos de redstone Y dos de redstone Vale Esto por aquí Esto yo creo que ya lo podemos meter Por aquí Esto no Vaya hambre Esto no No se leas Resto Vale A ver Uno por aquí Con esto Nos hacemos ya la varilla de abajo Y luego Eso faltaría Bueno Vamos a A ver si acabo Eso de abajo Todavía le queda Todavía le queda Todavía le queda La mitad Un poco más Bueno a ver Voy a ir guardando Por ejemplo El cristal reforzado Que no servirá Para otras cosas Y el cristal por aquí Vale Bueno no se si lo dije ya La armadura Que mira como la tengo Ahí abajo a la izquierda Esta ya hecha una Hecha una basura No se si Lo que voy a hacer En lo siguiente Es Hacerme el horno De Para transformar El hierro en acero Sería una De las mejores opciones Para también Empezar a ver si Si más adelante Me hago una caldera Aunque sea pequeña Y yo creo que Si que es lo que Vamos a poder hacer Lo que pasa que Para hacer ese horno No Jain No Jain no Furnas A ver Es este de aquí Es un Bueno como veis ahí Que pone multiblock Es como el horno Que tenemos ahí Fuera de coke Lo que pasa que Es una altura más Así que Necesitamos Más bricks Bueno 3 por 4 12 por 3 36 O sea 36 Pero Tiene un hueco De 2 por el medio O sea 34 Pero aún así Como son múltiplos De 4 36 Tenemos que hacer Bueno Necesitamos de estas Que se hacen Con slimeballs Y blaze power Yo creo que Si que nos va a llegar La verdad que Creo que si Pero bueno En principio Vamos a acabar Lo que tenemos pendiente A ver si esto acabó Bueno ya está a punto Si nos llega Para hacer el horno Así que Seguramente es lo que hagamos Y así empezaremos A producir un poco de acero Igual me hago Una armadura de acero A ver Se supone que esto Debería de empezar Vale si Ahí veis que empieza A pasar el redstone Fundido A la energy cell Esta Vale 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 ahí la tenemos A ver Electrum tal Vale Esto por aquí Esto por aquí No esta no Y esto Vale Ya tenemos ahí Nuestra célula de energía Terminada Con esto Vamos a poder Almacenar energía Como por ejemplo Si ponemos aquí Otro cable Vamos arriba Rápido Y ponemos ahí Otro cable De estos Que son Transportan menos energía Estos los que los Que los buenos Ya los cambiaré Cuando pueda Y aquí ponemos La célula de energía Vale Esto se empieza A acumular Aquí en energía Como veis Tiene 10 millones De redstone flux Es bastante Espero que nos sirva Para la quarry No estoy seguro Pero espero que si Yo creo que si Vamos a Ya lo comprobamos Por eso la hice Para Colocar la quarry En cuanto esté Algo llena Lo comprobaré Y espero que nos sirva La verdad que no me acuerdo bien Porque bueno Antes si que servían Esas células Ahora ya no lo se Vale Esto por aquí Esto por aquí Y lo que voy a llevar es Bueno esto Si Lo voy a llevar encima De momento Vale a ver Vamos a hacer el horno Entonces ese A ver si comemos un poco Nos morimos Tengo por aquí 4 Con alguna Barra más De estas Y Algún slime Vale Esto Metiéndolo en el pulverizer Por aquí Nos da 4 Y sulfuro Vale Necesitamos 9 Creo que son 9 de estas Majo Macrin Así que vamos a ver 5 por ahí 9 A ver Voy a dejar colocado El pulverizer Para que se haga Por la izquierda Por si metemos recursos aquí Y esto de aquí Me lo voy a llevar Vale Eso por ahí Eso por ahí Y esto por aquí Por aquí Sufuro por aquí Y esto lo vamos a dejar aquí De momento Vale 9 de estos Necesitamos 36 de Soulshan Y 36 de Netherbricks Esto por aquí Y esto por aquí A ver Ok Tenemos ahí los 36 Nos sobran 2 Que los podemos meter En cosas de mods Por si hacemos otro Más adelante Con 34 34 No sé Vale A ver Vamos a colocarlo Por aquí Fuera también A ver Donde lo coloco No sé Quizás me lo ponga Por aquí Sin más Vamos a colocarlo Por aquí Bueno Como veis La estructura Es también muy simple Simplemente Tenéis que dejar Dos huecos Aquí en el medio Como esto Y aquí Cerramos entero Bueno Se forma ahí La estructura Ya Aquí tenemos El Blas Furnas Aquí bueno Necesitamos carbón Y hierro Y lo va transformando Lo va haciendo Calentándolo Y va transformándolo En acero A ver Vamos a ir a por Un poco de carbón Tenemos carbón Del bueno Sí Por aquí Vamos a meter ahí Bastante Para que se vaya haciendo Vale Eso por ahí Y esto por aquí Bueno Ahí está Ok Otra cosa más Que tenemos Ya a ver Si cuando Eso vaya Avanzando Creo que se Pueden hacer De otra manera A ver El estilo Un segundo No No era así Uy Igual Si que era Pero se buggeó No Eh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno Es que Es Dos Dos Estil Tenemos Eso nada Con el Aloy Smelter También lo podemos Hacer Silicona Carbón Y hierro No sé Lo que tardará Con mil Ya a julios Eléctrica Al estilo Además este es diferente No sé si Nos servirá Este es el que Hablamos de ver Me parece Antes había otra manera No sé Que mozera El que lo El que lo añadía Se podía directamente Como pulverizar El carbón Y mezclándolo Con lingotes Se hacía bastante Más rápido Pero bueno No sirve así De momento Esto va muy lento La verdad que Lleva un proceso Muy lento Como veis Bueno Solo conseguimos uno Pero bueno Se va haciendo Además consume Creo que es uno De carbón De estos De coal coke Por cada uno De hierro Y va haciendo Bueno Uno de acero Vamos a dejarlo ahí De momento Que se vaya haciendo A ver como va La célula de energía Aunque sea para probarla Lleva muy poco Pero bueno Igual la probamos ya Para ver si nos sirve De algo En primer lugar Vamos a dejarlo Un momento Vamos a hacer Una tubería Uno en Nijikon De esos Energy Era Estos que son Los malillos Vale 6 de reston 2 de lead 1 de cristal 6 de reston Y 1 de cristal Esto por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Vale A ver Simplemente es para comprobar Que nos sirva Espero que sí Porque si no Vamos a estar jodidos A ver Vamos a cogerlo Por aquí Eso es simplemente Calcando shift click La conseguimos Sin que perder La energía Porque si la picáis Con el pico A tomar por culo Energía Mira por aquí Anda Un ender A ver si lo matamos No Va a ser que no Me va a dejar matarlo Bueno También perdí el caballo El otro día Que fui a Lo cogí para Ir a matar Unos enders Y bueno Caí en una Rabin Con la suerte De que caemos En agua Y no nos No nos matamos Ninguno de los dos Pero bueno Ya era imposible Sacarlo de ahí Así que lo abandoné Ahí a su suerte Espero que esté bien Me imagino que no Porque además Queda ahí bugueado Bueno Con una corriente de agua No sé dónde La voy a poner exactamente Yo creo que por aquí Tampoco me voy a complicar mucho Aunque esté cerca de casa A ver Si nos deja La colocamos por aquí Una tubería Y a ver Tenemos que configurar Que salga la energía Por aquí Pues si Si nos sirve Perfecto Nos deja Nos sirve para la corriente Así que Esto es genial Le podemos dar Que salga más energía De De hecho está al máximo Lo podemos bajar Así va bastante rápido La verdad Pero igual Se consume muy rápido También Si De hecho Se consume rapidísimo A ver cuánto pica De velocidad En cuanto Acabe de construir La verdad La verdad que el láser No está Está en amarillo O sea que Y en rojo No No es mucha velocidad No No es mucha velocidad Bueno vamos a ver Vamos a poner un cofre Para que vaya almacenando Los materiales Un hierro No sé si es una manera de malgastar A ver si así nos deja No Creo que se tiene que hacer hierro Y oro Y oro por aquí Vale Esto lo dejamos por aquí Y La arena por aquí Vale De momento Yo no sé si hacerme Otro cofre más Vamos a hacernos Otro cofre Porque igual es poco Sobre todo Porque vamos a intentar Coger todas las materias Que podamos Incluida Incluida la piedra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale Con esto Y unas tuberías De transporte Simplemente Que se hacen Muy sencillas Necesitamos Cristal Y piedra No sé cuántas Exactamente No sé ya ni cómo era Creo que era así Vale Con esto por aquí Suficiente Vamos a dormir Antes de nada A ver Ahí vamos 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 hasta ahí A ver Rápidamente Es una corri pequeña Ya te os digo Que más adelante Le haré Una bastante tocha Pero no la quiero hacer Por aquí cerca Que me vaya a dejar Boquetes Lo que tenemos por aquí Esa es otra Estos cabrones Como mejoran La corri Me muero Vale Aquí iría La tubería Uno por aquí Y otro por aquí Vale Listo Así va bastante lento Pero bueno Que nos aguante De momento Que nos aguante De momento Nos sirve Bueno Como veis Ahí los recursos Van saliendo Por aquí Y se van Metiendo En los cofres Esto no lo quiero Esto tampoco Fuera Bueno Está sacando Ahí un montón De En principio Se tendría Que almacenar También en este Yo creo Que Tendría Que ser Adelatorio Que pasara De Algunos materiales Pasaran directamente Hacia allí En vez de Entrar aquí Todos Pero bueno Lo que veo No está siendo así De hecho No sé Por qué No los veo Partículas Todas Bueno No sé por qué Pero bueno Mientras funcione Me sirve Vamos a subirlo Un poco Pero aquí Van Un ritmo Un poco Y además Que se consume Bastante rápido Esto va a durar Muy poco Bueno Veremos a ver Qué hago Ya os digo Que nada más Que pueda Unos tesseractos Es la mejor opción Porque vamos Con eso Vamos a estar Todo el rato Yendo y viniendo Y bueno No es muy No es muy bueno A ver Qué podemos ir haciendo Por aquí Dejamos Todo Esta Por aquí Ok Vale a ver Tenía intención De cambiar Las máquinas De aquí Y ponerlas Abajo Porque Sobre todo Porque tengo que poner Un generador Geotermal Y no sé Cómo subir La lava Hasta aquí Hacer un buen Sistema Que me quede Todo La batería Quiero tenerla A la vista Para poder Utilizarla Meter cosas Que vaya a cargar Por aquí Como a lo mejor El pico Bueno El pico Creo que no Lo podemos cargar Aquí El pico Creo que lo tenemos Que cargar En otra máquina Del thermal Expansion Ahora Antes se dejaba Cargarlo En estas máquinas Del industrial Bueno Entonces Como digo Quiero cambiarlas Seguramente Las voy a poner Abajo Y tendría que hacer Ya unos Subgrades De la Badbox Y un generador Geotermal Así que vamos a empezar Con el generador Lo primero Vamos a ver Generador Generator Es Este de aquí Necesitamos Cristal Con células vacías Un generador Que es el que tenemos Ahí por ejemplo Y placas De estas de hierro Que no sé Si tendré Alguna hecha Por lo visto No Vale Necesitamos El martillo Voy a coger Esto también A ver Cristal Las placas Generador Que tenemos Y estas que Metalformer ¿Por qué no me deja Solo me deja Hacerlas con Esto? De verdad Que solo me deja Hacerlas con Metalformer Igual tenemos que hacer Esta máquina Primero Bueno la verdad Que está bien Hacerla Vamos a hacerla Porque así nos evitamos Utilizar estas dos herramientas Vamos a hacerla En un segundo No sé por qué No nos deja Hacerlo con esto Debería A ver Si nosotros Hacemos una placa De hierro Nada Es casi imposible Con esto Hacemos esto O sea que no No debería No Vale Vamos a hacerla La metalformer Es un poco lenta Pero está muy bien Para no gastar Estas herramientas Y no tener que Utilizarlas Vale Necesitamos un montón De cobre Un chip Un bloque de máquina Estos aparatos Que también es con bronce O sea 5 de bronce 10 de bronce Más madera Que vamos a necesitar Por aquí Vale Vamos a coger Materiales por aquí Agua de bronce Un tin Bueno Comencemos entonces A ver Esto Necesitamos cables De cobre Así que necesitamos Hacer placas de cobre Las placas de cobre Con el cúter Las convertimos en esto Y esto por aquí Tenemos Ah, son tres De hecho creo que voy a hacer Más Porque para los cables Vamos a necesitar Así que Esto por aquí Tenemos los tres Luego estas de aquí Son con placas de bronce Tenemos dos Ah no Que la verdad era Team Y esto Si Vamos a coger algo Por ahí Por cada uno de estos Vamos a ver Cuanto nos da Dos Necesitamos diez O sea que necesitamos Cinco de estas Vale Con estas cinco Ya tenemos Los dos Cofres Vale ¿Cómo dice que era? No Así ¿No? No Estoy Vale Un chip Que no sé Si lo tenemos Parece que no Tenemos algo más De cobre Goma Goma Sí Vale Esto por aquí Esto por aquí Resto Una placa de hierro Esto por aquí Resto Y cable El chip Yo creo que ahora sí ¿No? Nos dejas Por algo Me falta algo ¿Qué me falta ahí en el medio? El bloque de máquina Claro Está por aquí No me deja A ver No Pues no me deja Con el save click No sé por qué Bueno Pues lo hacemos manualmente Que tampoco pasa nada Vale Ya tenemos ahí el metalformer Vamos a coger la Crunch Comer un poco Vale Aquí no tenemos nada Haciéndose Vale 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 Bueno Aquí tenemos energía Vamos a coger las cosas Espero Bueno Ahí veis Que aunque haya Ahí no se Aguento Es que hay veces que Aun haciendo Save click Las máquinas Se joden Se convierten en bloques De máquina Y no sé por qué Bueno No nos dio error Ninguna De momento Perfecto Vamos a quitar Todo esto de aquí Cables tengo Más encima Así Vale Y a ver Los voy a colocar Por aquí No sé dónde En principio Los voy a colocar Por este lado Yo creo 1, 2, 3, 4, 5 Bueno Igual mejor por aquí Es que tenía pensado Ampliar hacia allí 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 6, 6 Bueno A ver ¿Cuántas tenemos? 1, 2 3, 4, 5, 6 Pero uno dice El generador Más la batería Yo creo que nos va a servir Vamos a ver Oh Dios Tenemos eso por ahí No pues mejor Voy a colocarlo En la parte de enfrente Yo creo que sí De hecho se me cayó Uno ahí Atrás Vale Voy a colocarlo De momento por aquí Lo voy a ver Más adelante Si lo cambio A ver Compresor Metalformer Yo creo que el metalformer Va a ir por aquí Compresor aquí Extractor aquí Luego el macerador Aquí Electrifurnas aquí Y aquí va a ir La badbox Que la tenemos que convertir En algo mejor Y Quizás por aquí encima Vayamos a poner El generador geotermal Vale Yo creo que sí Que va a ser así Como lo vamos a poner Vale Entonces El hopper No sé si lo colocar Si colocarlo En el Macerador Vale En principio Va a ser así Vamos a dejar hueco Por ahí Para los cables Vale A ver Colocamos cables Por aquí Así se queda bien Vale Vamos a subir Y hacernos el Generador entonces Bueno Necesitamos Para el generador Que necesitamos El metalformer Geotermal Necesitamos En el metalformer Placas de TIN Y nos da Tres Que necesitamos Dos Vale Una placa de TIN Simplemente Ahí tenemos La placa de TIN Vamos a colocarla En el Bueno Necesitamos Primero Colocar la VATBOX Porque si no Esto está Sin energía VATBOX por aquí Y el punto Por abajo Que es la salida Ahí está Y el generador Que lo vamos a poner De momento Encima Vale Vamos a poner un poco De energía Para esto Para que se vaya Haciendo Eso que necesitamos Esto Ah Tengo aquí Joder Vale Carbón Carbón Lo metí todo allí Bueno Con un poco De carbón Del normal Nos vale Abajo Vamos a meterle Un poco de energía Ahí De hecho Tenía acumulada Vale Vale Si si Pensé que lo perdíamos Pero algo perdió No sé No estoy seguro Bueno A ver El metalformer Que es este de aquí Le metemos en extruding En extruding era verdad A ver Si Modo extruding Así que metemos por aquí Latinplate Y en teoría Nos tienen que salir Las tres células A ver Vale Ahí las tenemos ¿Qué más cosas necesitamos? El cristal Las dos placas Y el generador Esto por ahí Bueno No hagas nada más Que tú Vas fuera A ver Esto por aquí Esto por aquí Esto aquí Y faltaría el cristal Que lo cogemos ahora En un momento Por aquí Y por aquí Vale Con esto Ya podemos generar energía Ahora lo que necesitamos Es llevarle la lava Y la lava La vamos a llevar Con fluiductos No sé si nos van a llegar Con esto Seguramente no Porque además Voy a escoger La otra punta De la pared Pero bueno A ver Vamos a hacer un hueco Por aquí Le vamos a traer la lava Por aquí detrás Y seguramente por debajo De todo esto Así que no nos va a llegar Con las Con lo que tenemos Pero bueno En principio Eso va a bajar Por ahí abajo Ahí hay cable Vale Vamos a ver Se lo vamos a pasar Por ahí detrás Ok Eso por ahí Y simplemente Lo vamos a acabar Conectando A esa tubería De ahí detrás Uno más abajo Para que no se vea Bueno Aquí no pasa nada Que le ponemos ahora A esta tubería Y ya está Vale A ver Tengo la llave No tengo la llave No pasa nada No nos lleva por poco La verdad De hecho Por dos Bueno Pues vamos a hacer Un poco más De tubería A ver Se llama Fluiductos Que además Son de los sencillos Vaya Fluiductos Estos de aquí Que son Cobre Y leaz Bueno Tengo ahí encima Vale Ahora ya nos lleva Esto por aquí Y esto por aquí Bueno Ya tenemos el generador Geotermal Esto bueno Va a estar produciendo Energía continuamente Ya no tenemos que Meter más carbón Se acabó el dar vueltas Con el carbón De los cojones Ahí veis Además produce Bastante energía Ya iremos haciendo Más también Para ir llenando Baterías más grandes Que también tenemos Que ir aumentando esto Y bueno Vamos a cerrar Por aquí esto Esto no hace falta Y estas máquinas Todas con energía ¿No? Vale Esto lo cerramos Y listo En principio Se va a quedar así El siguiente objetivo Va a ser Subir la badbox Que la verdad Que hay una Que es bastante fácil Creo que es con Bastante cobre Industrial Es esta de aquí Que tiene capacidades Para 300.000 Lo que pasa Que ya Saca un voltaje En vez de sacar 32 Que es lo que admiten Las máquinas estas Que tenemos de aquí Sin tener ningún tipo De upgrades Son 32 Lo que admiten Esta saca 128 Por lo tanto Necesitaríamos ponerle Un transformador De este voltaje Que bueno Lo consideramos Medio Medio bajo No sé Al más bajo de todos Para luego pasar La energía a 32 Porque si no Las máquinas No explotarían Pero bueno Como no sé Lo que llevamos Creo que ya llevamos Bastante 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 Vamos a dejarlo por aquí En el próximo episodio Ya iremos avanzando En eso Ya inventaré Una manera mejor Para el tema De la corri Que seguramente Ya esté sin Sin energía Seguramente Vamos a echarle Un ojo Antes de despedir Y acabamos Seguramente ya está Sí, creo que está parada Llevará ya bastante rato parada No cogería nada Porque tenía muy poca energía Acumulada No cogió una basura Vamos a ver Si la dejamos Ahí cargando Ahí fuera A ver tío La dejas Uff Qué pesadillas Rápido, rápido, rápido Bueno pues nada Parece ser que no me voy a dejar Voy a dormir y eso Y ya la quito yo ahora Bueno chavales Espero que os haya gustado Este episodio Y nos vemos en el siguiente Chavales Chao